Bolivia vive un ambiente de incertidumbre tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado. También las dimisiones de ministros y altas autoridades del Ejecutivo. El presidente Evo Morales, cuando presentó ayer su dimisión en el trópico cochabambino, llamó a la comunidad internacional a denunciar esto que él considera un golpe de Estado. Anoche, cientos de bolivianos salieron a las calles en diferentes lugares del país para celebrar esta renuncia, pero también posteriormente se registraron hechos de vandalismo y delincuencia, sobre todo en la ciudad de La Paz, donde algunos seguidores del Partido Oficialista causaron destrozos e incluso provocaron la interrupción de los canales de televisión y afectaron la vivienda de algunos periodistas. Ahora lo que necesita Bolivia es el gobierno de transición, algo que estaría en manos de la senadora opositora Yanine Áñez, que ya se ha trasladado a la sede de gobierno para llamar a la Asamblea Legislativa a una sesión que determine este gobierno de transición y ha llamado a las elecciones, a unas nuevas elecciones en los próximos 90 días. Este es el panorama que se vive en Bolivia, donde todavía no se ha retornado a la normalidad en las calles, pero se espera que en las próximas horas decisivas para nuestro país se pueda lograr esto. Fabiola Chambi, Voz de América desde Bolivia, para Efecto Cocuyo.